atravesar la piel para poder inyectar esos productos. Y lamentablemente, en esta Argentina como en todo, muchas veces hay mucha falta de auditoría, de control sobre esto. Si bien hay profesionales que están habilitados por matrícula, por título, en inyectar estos productos, y pueden, un traumatólogo, un endocrinólogo, puede hacer un curso de estética y ponerse a inyectar, pero porque están habilitados a inyectar o hacer procedimientos invasivos. No así, kinesiólogos, enfermeras, esteticistas, dermatocosmiatría, bueno, hay distintos rubros en donde ya empieza a haber una negligencia y un intrusionismo en la especialidad de los otros, y haciendo cosas que no se debe hacer. Entonces, es como si un cirujano general se publicite como cirujano plástico por el solo hecho de que saca un poquito de piel del abdomen. No, no sos cirujano plástico, sos cirujano general. Bueno, esa clase de intrusionismo se ve a distintos niveles de profesionalidad y hace de que la publicidad sea negativa para un rubro como es el mío o para cualquier otro médico que se dedica a la estética. Porque dejan malos resultados, usan productos que no deben usarse, como por ejemplo el famoso Metacril y cosas así. Lo vimos el año pasado. Sí, lo que pasa es que también la gente, o sea, que vas a hacerte un arreglo, una mejora, vas a inyectarte, o sea, yo creo que también está en la conciencia de cada uno. No vas a ir a una estética donde hacen masajes, pero que te promocionan el Botox al 50% o que es imposible, porque es imposible con lo que cuesta. Yo siempre digo que lo bueno, bonito o barato no existe. Exacto. Es salud. Entonces, lo importante es eso. O sea, esto hay que aclararlo y lo tiene que tener contraclaro todo el mundo. Los esteticistas no inyectan. O sea, el tratamiento que nosotros hacemos es... A no ser que esté autorizado. No. O no hay manera de que esté autorizado. No, no hay manera. Nosotros, yo tengo matrícula de esteticista. Yo tengo una matrícula de habilitante, pero me habilita para este tipo, no este tipo de tratamientos inyectables, sino a nivel superficial.